Señoras y señores, ante todo, querido rector, muchas gracias a la Universidad de Salamanca por acoger este acto necesario en su histórico paralinfo. Un lugar, por cierto, estrechamente vinculado a una figura en la que se concentra una gran parte del dolor de un momento trágico de España, como fue el del enfrentamiento entre españoles, como no recordar al rector Unamuno y a algunos de los momentos que a todos nos siguen conmoviendo en el recordatorio de lo que, afortunadamente, ahora hace 40 años los españoles decidimos superar, esperemos que para siempre. Una iniciativa que, además, cuenta, querido presidente, con la activa participación del Grupo Prisa, del diario El País, una participación que también desde la Junta agradecemos igualmente. Una universidad ocho veces centenaria, que luce con orgullo sus aportaciones esenciales a la construcción de los derechos humanos y del propio constitucionalismo en España. Un influyente medio de comunicación, fundado precisamente en el tiempo y en el espíritu de la transición, referente para nuestra opinión pública en toda esta etapa democrática, y una comunidad autónoma que reconoce su base constitucional y que se esfuerza por ejercer día a día un autonomismo útil, leal y cooperativo. En fin, una excelente alianza para conmemorar este 40 cumpleaños de la Constitución Española. Son tres mundos distintos, el del conocimiento profundo, el de la información diaria y el de la política territorial, que espero, sin embargo, nos permitan compartir algunas valoraciones. La primera, que la de 1978 es la mejor constitución de nuestra historia. Frente al constante tejer y destejer de textos que unos españoles imponían a otros, la del 78 fue y es, por primera vez, una constitución de todos y para todos y una norma perfectamente equiparable a las más avanzadas del mundo occidental. Además, que la Constitución del 78 representa lo mejor de nuestra historia. Tras la crueldad de una guerra civil y la oscuridad de una larga dictadura, supuso el triunfo de la razón, la concordia, la generosidad y la inteligencia de la inmensa mayoría para construir un futuro de convivencia en paz. Nos devolvió la libertad y la democracia, nos abrió las puertas de la nueva Europa para ocupar el lugar que nos correspondía entre las naciones más avanzadas y libres. Nos ha proporcionado, incluso en medio de durísimas crisis como la que todavía, en parte, estamos sufriendo, el periodo más intenso de desarrollo económico y social que hemos vivido los españoles y ha impulsado los servicios del Estado del Bienestar construidos en paralelo a una profunda descentralización política. En definitiva, que la Constitución es un excepcional patrimonio colectivo de todos nosotros y que despreciarlo o dilapidarlo no sería solo un error, sino una insensatez de magnitud histórica y de consecuencias irreparables. Hoy, cuando vivimos momentos de gran preocupación y de complejos debates ante los graves problemas y retos que marcan nuestro tiempo, la Constitución sigue formando parte de las soluciones que España necesita y creo que, por ello, debe ser dignamente celebrada, activamente defendida y adecuadamente explicada y compartida con las nuevas generaciones de españoles a través de nuestro sistema educativo. Frente a la voluntad de algunos de enviarla a la papelera de la historia, la génesis de nuestra Constitución fue impecable. La transición no fue hija de la desmemoria, sino de una clara conciencia de los errores del pasado y una explícita voluntad de no volver a cometerlos. La Constitución no fue el capricho de unas élites a espaldas del pueblo, sino deseada por éste y elaborada en un proceso participativo que los estudiosos han podido seguir y desmenuzar. No dio lugar a un mal llamado régimen del 78, sino a una democracia en todo equiparable a la de los países más desarrollados. Fue refrendada de forma abrumadora por el pueblo español que, a partir de ella, ha tenido ocasión de pronunciarse con normalidad y transparencia en más de 200 procesos electorales democráticos. Frente a algunas falsedades revisionistas que se repiten, es necesario destacar la verdad, que la transición fue un periodo del que los españoles podemos sentirnos orgullosos, que los valores y principios de la Constitución, libertad, igualdad, justicia, pluralismo, garantía de derechos y libertad de separación de poderes, siguen siendo infinitamente superiores a lo que proponen quienes tanto la critican. Que las instituciones que nos dimos en ella no son ninguna anomalía o antigüaya, sino que se justifican solo, pero también por su servicio, incluida una monarquía parlamentaria que es la forma de Estado de algunas de las democracias más antiguas, avanzadas y estables del planeta. También es el servicio el que al fin legitima el propio Estado autonómico que la Constitución del 78 diseñó entre sus innovaciones más importantes, haciendo posible el proceso de profunda descentralización política y administrativa que España ha desarrollado en estas últimas décadas. Un modelo sin duda perfectible, que en particular necesita mejores mecanismos de cohesión y de cooperación, pero en absoluto un modelo fallido. El separatismo también falsea la historia y lo hace para fragmentar la soberanía que pertenece al pueblo en su conjunto, para sustraerse al imperio de la ley, para romper la convivencia entre ciudadanos libres e iguales, para aprovechar egoístamente todas las ventajas que pueda reportarle el ejercicio profundamente desleal de su autonomía. Frente a todo ello, y también, ¿por qué no decirlo?, frente a la tentación de dar marcha atrás en el modelo, este 40 aniversario de nuestra Constitución es el momento más oportuno para reivindicar el autonomismo responsable y útil en el que tantos creemos. Una realidad muy vinculada a la propia configuración de España como Estado social y democrático de derecho, que nos obliga a centrar los mejores esfuerzos en la prestación con calidad y equidad de los servicios públicos esenciales que tenemos encomendados, en practicar un diálogo político y social que complete y haga mejor la democracia representativa, y, en fin, en ejercer siempre nuestra autonomía política desde la razón, el derecho y la lealtad constitucional. Muchas gracias. 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 Gracias.